Bienvenidos a la sesión de hoy, mi nombre es Jorge Gabriel Jiménez y para mí es un gusto estar aquí presentando el pitch de experiencia de aprendizaje. Durante la primera parte pues les explicaré la meta de la sesión y las características de las experiencias de aprendizaje, no importando cuál empiece. Soy el director del COLAB y la verdad es que estamos muy contentos de iniciar este año con estas experiencias de aprendizaje. Hoy me acompaña Robert Quevedo que es el vicerector de la universidad de parte y además es miembro del COLAB, Isa Moino a quien conocerán en unos momentos y también les explicará algunos aspectos técnicos de la sesión. Además ya están aquí en el COLAB los facilitadores de las distintas experiencias de aprendizaje y el equipo del Z y de New Media quienes siempre nos apoyan en este tipo de actividades. Este año marca un año muy especial para el COLAB y para la universidad. Es el primer año que oficialmente el proyecto de libertad de acción empieza y además es el 50 aniversario de la universidad. Han sido 50 años forjando a guatemaltecos que cambian la historia y en cada una de las experiencias de aprendizaje les diría que es una oportunidad para cambiar la historia. La meta de hoy es que conozcan las experiencias de aprendizaje de la vida voz de los que las facilitarán durante todo el semestre. ¿Por qué un pitch? Usualmente cuando se inscriben a una clase o cuando se asignan a una únicamente conocen pues por supuesto quién será el profesor y el programa del curso, pero queríamos que ustedes escucharan de los profesores que estos les vendieran su clase y que pudieran conocer de estos tanto las experiencias de aprendizaje, hacerles preguntas, conocer el programa y es por eso que hemos hecho en la primera clase esta sesión para que ustedes puedan escoger y decidir libremente en cuál sesión, en cuál experiencia de aprendizaje desean estar durante todo el semestre. Y quisiera aprovechar la oportunidad también para contar qué es el COLAB. El COLAB pues primero es una forma de pensar, es una forma de aproximarse a los problemas y una forma de resolverlos. Queremos que ustedes apliquen no solamente los conceptos que han aprendido a lo largo de sus carreras y los conceptos que han aprendido cerca de la libertad, que aprenden también en sus carreras y lo refuerzan en el CHH a los problemas en los cuales estarán tratando. Segundo, es una comunidad, es una comunidad en construcción. Les diría que las cosas que los estudiantes del semestre pasado aprovecharon más y les dieron más valor fue el hecho de conocer a estudiantes de otras unidades académicas. Les diría que es una oportunidad para que ustedes conozcan a personas que de otra forma no conocerían. Conocer estudiantes de arquitectura, de ciencias económicas, de ciencias políticas y así hacer una comunidad mucho más grande que la que ya tienen en su unidad académica. Y por último, es un espacio interdisciplinario, ya sea un espacio virtual como hoy y un espacio físico cuando regresemos a las clases presentuales. Esperamos en febrero regresar a las clases presentuales y que aquellos que decían libremente si decían regresar a la universidad puedan hacerlo. Y por último, pues es un prototipo en constante evolución. Las características de las experiencias de aprendizaje son las siguientes. Independientemente de cuál experiencia de aprendizaje tomen, estas son las características. Hemos pues realizado toda la línea gráfica alrededor de un viaje al espacio. ¿Por qué? Porque queremos que en ese despegue ustedes conozcan el problema, un reto social. Luego pues irán aprendiendo cada uno de los aspectos clave de ese reto social, irán enfocándose en alguno de los problemas más pequeños de esa sombría, de ese reto social, irán ideando soluciones, irán prototipando para al final, en el punto más alto, pues empezar a descender, empezar a ver cómo esas ideas pueden ser aplicables en el mercado, aplicables en una comunidad en Guatemala y por último, pues descender a la tierra. Algo que se vería como esto, en donde tienen un viaje alrededor de la luna, en el cual despegan con un problema y terminan con un proyecto, un prototipo que puede ser viable para ser aplicado en alguna comunidad. Y les diría que todas las experiencias están enfocadas en solucionar un problema de la vida real. Estamos muy contentos este semestre por la variedad de problemas que estaremos enfocándonos, van desde temas que tienen que ver con el agua, temas que tienen que ver con salud, temas que tienen que ver con aspectos financieros y espero que más de alguna de estas pues les llame la atención y que ustedes se sientan apasionados por participar en estas experiencias. Segundo, la interdisciplinaridad extremo-extremo, no solamente tendremos a estudiantes de distintas unidades académicas, sino que también profesores, son facilitadores que se complementan entre sí y ustedes lo verán. Estoy muy contento de la línea y de las personas que tenemos este semestre como facilitadores, no solamente porque son de lo mejor de la universidad, sino porque representan a las distintas unidades académicas. Y por último, pues la creación de soluciones privadas. De nada serviría hablar de los problemas si no estamos proponiendo soluciones, si no estamos ideando aspectos y soluciones que pueden ser aplicados en Guatemala. Y esto es Libertad en Acción, el objeto del COLAB, es avanzar la misión de la universidad, así como las distintas unidades académicas lo hacen desde su trinchera, con un modelo de aprendizaje interdisciplinario. Y es por eso que tenemos estudiantes y facilitadores de todas las unidades académicas, en donde los estudiantes aplican los principios de la libertad y los conceptos que han aprendido a lo largo de sus carreras a retos sociales. Retos sociales que pueden ser desde salud, desde temas de agua, temas de movilidad urbana, ideando y prototipando soluciones privadas, voluntarias y de libre mercado. Esto es sumamente importante para nosotros y para la universidad, porque las soluciones privadas son aquellas las que pueden durar más en el tiempo y las que son más factibles de resolver los problemas sociales. Y pues esto es Libertad en Acción. Quisiera invitar al rector de la universidad, estamos muy contentos que hoy nos acompaña el doctor Gabriel Calzada, quien les explicará cómo empezó el proyecto Libertad en Acción y por qué es que independientemente de la carrera que estudian lo están tomando. Así que, Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, Jorge Gabriel. Es un placer estar aquí con ustedes hoy presentándoles Libertad en Acción. El proyecto de Libertad en Acción surge a partir de los estudiantes, a partir de una serie de comentarios y de retroalimentación que nos fueron dando estudiantes diciéndonos, mira, está muy bien saber más de las ideas de la libertad, está genial conocer las ideas del libre mercado, está fabuloso eso de saber los fundamentos éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables, pero qué tal ponerlos a prueba, qué tal aplicarlos, qué tal hacer algo con ellos. Estos comentarios nos llevaron a tener un grupo de reflexión en el cual discutimos cómo podemos hacer eso, cómo podríamos dentro de la carrera de todos los estudiantes de la UFM poner en acción las ideas de la libertad. Y hace aproximadamente cuatro años tuvimos un evento de dos días de duración en el que estudiantes, egresados, profesores, decanos y administrativos de la universidad nos juntamos para discutir precisamente esta cuestión, esta demanda de muchos estudiantes. ¿Cómo podemos hacer para que las ideas de la libertad sean aplicadas aquí en la UFM para solucionar problemas de la vida real? No solucionar problemas teóricos, sino problemas que están ocurriendo, ¿cómo podríamos hacer para darle solución? Y no de cualquier forma, sino en grupo, de manera co-creativa, en grupos multidisciplinares de estudiantes donde tengamos estudiantes, como decía Jorge Gabriel, de economía, de computer science, de arquitectura, de psicología, todos juntos buscándole una solución concreta mediante las ideas de la libertad a un problema de la vida real. Creo que pocas cosas pueden ser tan apasionantes como esto, como buscar una solución, como encontrar formas, no una, quizá varias soluciones a un problema urgente que exista en este momento. Y hacerlo de manera colaborativa, usando las ideas de la libertad para que quede resuelta, es algo que da una enorme satisfacción. Y para mí también es enormemente satisfactorio darles la bienvenida a este proyecto y quiero felicitar al equipo del Colab por poner en marcha esta iniciativa y a todos los facilitadores y profesores que tenemos con esos magníficos proyectos que van a escuchar en un momento. Disfruten mucho de la experiencia y aprendan mucho de ella. Un saludo. Ya nos acompañan aquí Estefany Bolaños y Fer Franco para la primera experiencia de aprendizaje Creative Destruction. ¿Alguna idea de qué tiene en común Leonardo DiCaprio con nuestro curso? Bueno, Leonardo DiCaprio es uno de los inversionistas de una empresa guatemalteca que se dedicó a resolver un problema fundamental social con una solución de mercado privada. Y eso es precisamente lo que queremos hacer en Creative Destruction. Motivarlos a crear proyectos, incluso empresas, que tengan soluciones privadas sostenibles, rentables, pero sobre todo que tengan un impacto sostenible en la sociedad. Nosotros estamos convencidos que el emprendimiento es la fuerza que transforma economías y sociedades. Y estamos buscando precisamente eso, proyectos que tengan el potencial de agregar valor, transformar y crear nuevas industrias a través del proceso que Schumpeter denominaba destrucción creativa. Uno de los principales principios de nuestro curso es ayudarlos a descubrir este concepto de estar alertas, alertas para descubrir nuevas oportunidades. En línea con esto vamos a hacer mucho trabajo de brainstorming, prototipado, pero sobre todo empatía. Y la parte de empatía es clave porque ustedes van a ser los responsables de encontrar los problemas que consideran que necesitan ser resueltos con urgencia. Y complementando con lo que mencionaba Stefi, una buena idea es súper importante, pero no es suficiente. También vamos a trabajar acerca de procesos y operaciones que le dan vida a esos proyectos y abordaremos temas como puntos de equilibrio, unit economics y esa validación tan necesaria entre la idea y el mercado. Bueno, ¿y quiénes somos nosotros? Fer es un excelente estratega, es muy bueno con project management y tiene una habilidad especial para identificar habilidades complementarias para realizar equipos. Además ha creado muchas empresas, da clases de emprendimiento, tiene una banda, ha hecho películas, ha dirigido películas, se graduó de la UFM, de economista también, y tiene una maestría de innovación y emprendimiento del Manchester Business School. Gracias Stefi. Y Stefi es una persona creativa con habilidades multidisciplinarias y un ojo para encontrar soluciones tecnológicas que nos faciliten la vida y nos ayuden a mejorar nuestra efectividad y eficiencia. Stefi ha publicado libros, ha cofundado empresas de tecnología, da clases en la UFM y también trabaja en una plataforma que une los deportes y la educación liderada por una de las voleibolistas más galardonadas de la historia. Es economista de la UFM y también tiene un MBA del Acton Business School. Nosotros vemos esta experiencia como un viaje del héroe y parte recordando lo que Stefi acaba de mencionar de cómo nosotros identificamos esos problemas y cómo podemos actuar sobre los problemas que vemos en el mundo o ese cambio que queremos introducir al mundo y lo ponemos en marcha. Entonces a través de esta experiencia cada quien va a lanzarse a la aventura, enfrentar retos, incertidumbres, pero esperamos que regresen con nuevos conocimientos y aprendizajes que les ayuden a ser mejores profesionales y agregar valor a otras personas. Nuestra promesa para ustedes en el curso es darle recetas y frameworks para que cuando salgan de la universidad y muchos años después sigan teniendo las habilidades para identificar problemas que quieran solucionar y sobre todo para encontrar nichos para disrumpir mercados. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos a Comadre. Esta es una experiencia donde juntos buscaremos soluciones para la mortalidad materna en Guatemala. ¿Sabían ustedes que en Guatemala una mujer embarazada tiene de 100 a 200 veces más riesgo de morir que una mujer en un país desarrollado? Es una cifra impactante que les debería llamar a todos la atención. Para explicar el porqué de la mortalidad materna en países como Guatemala, tenemos el modelo de los tres demoras. La primera demora es la demora en buscar atención, que muchas veces las mujeres y sus familiares no saben por qué cuestiones o por qué situaciones deberían de consultar. La segunda es la demora en llegar a recibir atención. Esta puede ser una barrera física o una barrera económica de por qué las mujeres no pueden llegar a una clínica o un hospital. Puede ser que no tienen transporte, que no hay carretera o que no tienen el poder económico para poder pagar ese transporte. Y la tercera demora es la demora en recibir atención médica adecuada. Esto puede ser por falta de suministros, por falta de preparación de las enfermeras, de los médicos que existen en algunas de las clínicas periféricas o en el área rural de nuestro país. De mala estar entre los 11 países con índices más altos de mortalidad materna en Latinoamérica. Otra vez, una cifra impactante que a todos les debería llamar la atención. ¿Y qué estamos buscando? Pues en Comadre estamos buscando explorar y diseñar soluciones innovativas para que cero madres mueran a causas preventivas. Lo queremos hacer a través de un proceso experimental y buscándonos en el Human Centered Design, donde el humano y la persona va a ser el foco de nuestra atención para diseñar productos, espacios, sistemas que puedan responder a esta problemática. ¿Qué vemos? Que podemos encontrar soluciones de muchísimos ámbitos. Puede ser del lado de oferta, del lado de la demanda. ¿Y qué buscamos? Ideas como soluciones de educación hacia la mujer, hasta como pueden ver en esta foto, un Uber para llevar a las mujeres embarazadas a la clínica más cercana. Y estamos buscando que ustedes nos ayuden con eso. ¿Quién es este equipo? Mi nombre es Inés Ambenábar, yo soy economista y politóloga con una maestría en desarrollo de la Universidad de Colombia y actualmente trabajo en el sector privado en Grupo Pantaleón como jefe de sostenibilidad. Yo vemos Esquia Unge, soy médico graduada de la Universidad Francisco Marroquín, tengo una maestría en salud pública con un enfoque en salud materno infantil de la Universidad de Colorado. Yo trabajo para el Centro de Salud Global como investigadora, trabajo como asesora médica para la Fundación Isabel Gutiérrez de Bosch y trabajo también como médico en la Fundación para la Salud Integral de los Guatemaltecos. Y por eso es que queremos llamarlos a ustedes. Guatemala y Latinoamérica en general han hecho muchas cosas que han reducido la mortalidad materna en más de 50% en los últimos 20 años. Y con su ayuda queremos llegar a buscar esas soluciones que nos lleguen a tener cero casos de mortalidad materna. Así que esperemos que se inscriban en nuestro curso. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Y queremos hablarles sobre qué es Save Your Brain. Y quiero empezar con la pregunta de ¿alguna vez en su vida han tenido un accidente de tránsito? No han sido los únicos. Solo en mayo del año pasado se atendieron 5 mil personas que tuvieron accidentes de tránsito en el Hospital General de Accidentes del Ix y eso representa más del 80% de los casos atendidos ahí. Pero eso no se acaba ahí. Además, en un mes se vendieron más de 24 mil motocicletas en Guatemala. Claro que esto lo aceleró el tema de la pandemia, el ser el transporte público, pero es una tendencia que ya se viene viendo desde antes. Y el tema realmente es de que las motocicletas son el vehículo más comúnmente vinculado a accidentes. Más del 40% de los accidentes reportados está vinculado al uso de una motocicleta. Y eso tiene consecuencias. Consecuencias de lesiones y consecuencias de fallecimientos. ¿Y qué es lo que pasa? Menos del 10% de la gente utiliza casco. Los que utilizan casco y se accidentan, prácticamente no tienen trauma de cabeza relevante. Pero las personas que no utilizan casco, que son más del 90%, y se accidentan, la mitad de ellos tienen algún trauma severo. ¿Y por qué esto es importante? Porque las consecuencias son devastadoras. La mortalidad de estos pacientes es más o menos uno de cada cuatro puede perder la vida en el accidente. Y el 80% de las personas que se accidentan y no usan casco y llegan al hospital, desarrollan algún tipo de secuela neurológica, algún tipo de consecuencia por el accidente que sufrieron. Así que nuestra pregunta es, ¿por qué los motoristas no usan casco? Y es por eso que queremos invitarlos a explorar con nosotros, que pensemos, esto es una oportunidad. ¿Cómo logramos que más personas utilicen el casco? Ya que está creciendo la cantidad de motoristas en Guatemala. Y la dinámica del curso nos va a invitar a explorar, a idear, a investigar. Tenemos que pensar en nuevos productos, nuevos servicios, nuevos modelos de negocio. Vamos también a salir de este pequeño círculo y pensar también, tenemos que pensar en nuevas leyes o diseñar nuevos comportamientos. Y eso lo vamos a explorar con ustedes y con el equipo de trabajo que van a tener durante la clase. ¿Y qué vamos a estar utilizando? Vamos a estar utilizando metodologías como han mencionado, como design thinking, pitching, proyectos, teamwork, propuestas de valor. Son de las cosas que, de las herramientas y los frameworks que van a ayudar a que propongan una solución innovadora. Y al final lo que queremos es hacer una diferencia en la vida de las personas. Mi nombre es Jimena Matos, soy diseñadora industrial y diseñadora de servicios y estaré con ustedes en Save Your Brain. Y yo también los voy a acompañar. Soy médico y cirujano. Soy cirujano de trauma en el Hospital de Accidentes del Seguro Social. Y además, conozco un poco de administración y gestión de instituciones de salud. Así que los invitamos a que se inscriban con nosotros a Save Your Brain. Hola, buenos días. Yo soy Malo Monge. Y yo soy Andrés Zelaya. Y antes que les hablemos sobre Fincluer, inclusión financiera a través de tecnología financiera, quiero que conozcan a Nathaniel y a Misha. Nathaniel es de Filipinas. Él no tenía acceso a cuenta bancaria ni a préstamo y a través de la FinTech y con Permo logró tener un préstamo para su casa, el cual ya pagó. Y a Misha de Indonesia igual no tenía una cuenta bancaria ni acceso a préstamo y a través de una FinTech logró tener un préstamo personal, el cual ya pagó. Nuestra solución, FinTech. Tecnología financiera. Y estoy seguro que todos ustedes han interactuado con FinTech alguna vez en sus vidas. Y esto viene desde hace mucho tiempo atrás, desde la creación de monedas, algunos otros ejemplos como las tarjetas de crédito, los ATMs, etcétera, etcétera. Pero fue en el 2008 cuando empresas de tecnología como las que ven aquí innovaron en los servicios financieros. Y también emprendedores a través de aplicaciones móviles. En este momento las instituciones financieras no podían innovar. Hoy estamos presenciando la destrucción de forma creativa de los servicios financieros, reorganizándose alrededor de cada persona. Lo hace y lo estamos viendo de la forma más innovadora, relevante y emocionantemente posible. ¿Y dónde vemos la oportunidad? 400 millones de personas en Latinoamérica y el Caribe no están bancarizadas. En Guatemala, el 49% de personas no tiene acceso al sistema financiero formal y solo el 51% pues tiene acceso al sistema financiero y a todas las posibilidades que esto puede traer. En Guatemala, ¿dónde vemos una oportunidad? Es a través del uso de celulares. En el país, el 80% de la población tiene acceso a celulares y esto es indistinto si tienen acceso a internet o a solo mensajes de texto. La posibilidad de llegar a muchas personas a través del celular es casi infinita. Las soluciones que podemos ofrecer a la base de la pirámide a través de FinTech son infinitas, desde préstamos para casas, hacer crecer una inversión, manejo de finanzas personales y también hacer transacciones de manera virtual, fácil, rápida y muy efectiva. Las FinTech han revolucionado la manera en la que se hacen las transacciones financieras tradicionales y lo que queremos proponerles a ustedes es sumarse a esta iniciativa. No necesitamos que tengan conocimientos de tecnología o financieros para innovar en un modelo de negocio de manera creativa y llegar a más del 80% de la población del país y, quién sabe, Latinoamérica. Muchas gracias. Únanse. Muy buenos días. Como gestión hídrica eficiente los queremos invitar el día de hoy a participar en nuestra experiencia de Colab Universidad Francisco Marroquín para el 2021. Como todos sabemos, el agua es un elemento básico y fundamental en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Pero nos tenemos que empezar a preguntar, ¿tenemos que cuidarla? Tenemos que empezar ya a cuidarla. Pero demos un paso atrás. Nos hemos puesto a pensar cuánta agua consumimos, desde el momento que abrimos el grifo del agua para lavarnos los dientes, para ducharnos, hasta cada una de las actividades que hacemos posteriormente en nuestra labor de trabajo, de estudio. Y qué tanta agua consumimos en cada uno de esos usos, la desperdiciamos o no. Y incluso regresar un poco atrás y preguntarnos de dónde viene esa agua, cómo se abastece, cómo se consigue esa agua y, posteriormente, cómo la ingresamos a cada uno de nuestros centros de vida y de trabajo. El principal desafío que enfrenta nuestro país es cómo gestionar el agua de una manera sostenible. Eso quiere decir que debemos aprender a gobernar nuestro recurso hídrico eficientemente y no pensar tanto en escasez o abundancia del recurso hídrico. El agua como tal tiene una cantidad ilimitada, pero sabemos que no toda esa agua puede ser utilizada. De acuerdo a Segeplan, la cobertura urbana hoy del servicio eficiente de agua es de un 50% en el área urbana, pero de solamente un 20% en el área rural. Básicamente podemos enfocarnos en dos problemas. Uno es que no existe un sistema de red y de distribución de agua eficiente y constante en esas áreas, tanto urbana como rural. Y luego, pensemos en un agua superficial que corre por ríos, que pudiéramos ver en lagos, pero de la cual más del 90% está contaminada. En esta experiencia, por tanto, nos queremos enfocar en el problema del abastecimiento del agua. Para ello, buscamos crear un espacio para que ustedes, estudiantes, mediante grupos de trabajo multidisciplinarios, puedan proponer soluciones sostenibles y privadas mediante la creatividad y la innovación. Esta definición que ven en pantalla, que es de Hidrovid, que es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, visualiza muy bien lo que nosotros consideramos como gestión hídrica eficiente, que es el nombre del curso, lo cual no es más que una adecuada gestión de los recursos hídricos, pero en la cual debemos comprender la dinámica del agua, la relación entre cantidad y calidad, las relaciones entre la oferta y la demanda, y más que todo, el impacto que generan en nuestro país, en la infraestructura y en el desarrollo económico. ¿Qué esperamos entonces de ustedes en este proyecto? Primero, que puedas utilizar las distintas fuentes del agua, no solo existe una. Que puedas considerar la calidad del agua y no solo la cantidad. Que tus proyectos puedan generar esa conciencia del valor del agua que hoy en día los guatemaltecos no tenemos, y que estén enfocados en proteger y conservar los recursos hídricos, así como también lograr ese balance entre la eficiencia económica, la sostenibilidad ambiental y los aspectos sociales. Esta experiencia se encuentra también visualizada con el principio de los ODS número 6, que es agua limpia y saneamiento, que lo que busca es garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Nuestro equipo somos tres, Enrique Batres Godoy, quien es experto en temas de agua, tanto en proyectos privados como públicos, Daniel Mazariegos, quien es catedrático de la Universidad Francisco Marroquín, en temas de innovación y tecnología, y mi persona, Andrea Cáceres, que soy abogada, que me ha especializado en temas regulatorios, especialmente en temas de infraestructura, como en temas de construcción, así como en temas de agua. Así que, aguas con el agua. El problema del agua nos concierne a todos y es hora de actuar. Te gustaría formar parte de la solución, te invitamos a que puedas participar con nosotros en esta experiencia y que podamos mejorar Guatemala. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado en esta sesión, especialmente a los facilitadores, por esos excelentes pitch. Ahorita Isa les va a explicar cómo funcionará la postulación. Sí, muchas gracias a todos y excelente la energía que se sintió en cada sesión. Me pude unir a cada una de ellas y estuvo genial. Y bueno, ahora la parte importante, cómo postularse. Les vamos a estar enviando en el transcurso del día un correo con un formulario en donde ustedes van a poder elegir tres de sus experiencias favoritas y de esas tres los vamos a asignar a una. No necesariamente los vamos a asignar a su primera opción, ya que queremos mantener un balance de disciplinas, también de perspectivas y diferentes temas para que la clase sea lo más diversa posible. El deadline para postularse es este sábado a medianoche. Y por último, solamente quisiera decirles que estamos con las puertas abiertas desde el Colab por si tienen inquietudes, por si tienen comentarios de las experiencias de aprendizaje. Tanto Isa como yo nos pueden escribir al correo del Colab, colab.ufm.edu. Y pues antes de que salgan, solo queríamos preguntarles qué les emociona más de esta experiencia. Si lo pueden poner en el chat. Entonces, si tienen también alguna otra duda, pues pueden colocarla ahí o decirla viva voz y así la escuchamos y la resolvemos. ¿No puedes abrir el chat? Gracias. Sí, Rosa dice conocer nuevas personas. Eso es lo divertido del Colab, que uno puede conocer a personas de diferentes facultades que de otra forma no coincidiría en su experiencia universitaria. Los temas son interesantes, lo cual me alegra. Colaborar para buscar soluciones diversas, dice Salma. Escuchar distintas perspectivas. Lograr a ayudar a mi país. Poder encontrar soluciones mezclando nuestras diferentes carreras y aportes. Bueno, si no hay ninguna duda, pues daremos por cerrar la sesión. Muchas gracias de nuevo por haber participado. Y de nuevo recordarles que estamos a las órdenes del equipo del Colab para lo que necesiten. Muchas gracias, adiós. Que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.